Boys drink water Las pibas cuando se vienen Oh my god Los pibes cuando se vienen La profe de educación física Ay chicos quiero que manden un video Haciendo ejercicio en la cuarentena Y anotando su rendimiento Las chicas Ay no amiga ni ganas Los chicos ¿Por qué no me chupa el pingo un ratito ah? Las pibas en cuarentena carita triste Ay amiga la estoy pasando re mal en la cuarentena Quiero que ya se termine Los pibes zarpados Dei facha carita jiki jiki No te voy a mentir estoy viviendo el sueño Estoy todo el día en casa rascándome los huevos Chupando este Cuatro paja por día Las pibas Ay boluda canto re feo Los pibes Cuando veo un meme de pibes y pibas Las pibas Ay amiga ahora soy pibes jaja Los pibes Que no conchitumare En evaluación de música Las pibas Cuando te contesta una historia Las pibas Ay amiga me contesto la historia Ay si boluda Hacete la dificil Los pibes Uy cogete la me vuelvo loco Una silla Las pibas Que cansada estoy Me sentare un ratito Los pibes Las pibas Las pibas cuando salen de joda Ay amiga no se que ponerme para la fiesta Yo tampoco amiga Ya fue no vayamos Mal ya fue Los pibes Kamisaki Kamisaki Manancito Que cortecito Añaña eh Cuando se termina la relación amorosa Las pibas Que libre me siento desde que termine con el Los pibes Amor Las pibas Ay boluda X de los pibes Ah mira vos ya llevo en comedia A matarnos de la risa Traigan las sillas Cuando el gay del aula no quiere levantar un papel que tira el piso Las pibas Ay boluda Que no lo levante porque si no los pibes lo van a molestar Resi boluda Se repasan estos con los chistes Los pibes Las pibas Ay boluda te comiste a mi novio Ya no somos amigas Los pibes Nuestra novia Las pibas cuando veem Mickey Mouse Yo no voy a responder las cosas que dicen ahí porque son para niños pequeños Si Los pibes Hola amiguitos Hola Oigan quieren entrar a mi casa Si Pues adelante Siempre olvido decir esto Para hacer que aparezca la casa Tenemos que decir las palabras mágicas A huevo A huevo Porque si no lo hacemos Podría pasar algo raro Las palabras mágicas son Misca Musca Mickey Mouse Digan conmigo Misca Musca Mickey Mouse Los pibes. Cuando se chocan en la calle mientras van caminando. Las pibas. Ay, perdón, amiga. ¿Estás bien? Sí, está todo bien. Gracias por preguntar. Los pibes. Son abastardo conchetumare. Hermano, abu. Te declaro la guerra conchetumare. Chetumare, te declaro mi enemigo, weón. Te voy a hacer cagar tu vida, conch... Cuando el profesor Botón dice. Paren de hablar, ya se acabó el recreo. Lo que piensan las pibas. Y obvio, por algo estamos en la clase. Lo que piensan los pibes. ¡Se acabó el recreo! Primera vez viendo porno. Las pibas. Qué asco, qué asco, qué asco. Qué asco. Qué asco, macho. Los pibes. Oh, oh, oh. Oye, increíble esto, ¿verdad? Qué gusto, solamente ya el sonido me gusta. Las pibas. Ay, boluda, le tenés que decir a tu mamá que no tomaste alcohol porque no te va a dejar salir más. Los pibes. Estoy alcoholizado, no le voy a negar. ¿Por qué? Porque es un sábado. Y yo tengo ganas de tomar. ¿Qué problema hay? Yo tengo ganas de tomar y me chupa tres pingos. Sí, segundo mi dedo porque no lo puedes creer. ¿Viste que queríamos saber lo que hacían las pibes en las reuniones? Bueno. Son unos monos. Ponerle nombre al grupo. Las minas. Ya sé, amiga. Pongámosle las chicas superpoderosas. Los pibes. Esta investigación sería el líder de la banda, los chupa zorra. No se suspenden las clases. Las pibas. Ay, boluda, yo quería ir a clases para estar con ustedes y escuchar rombay en el recreo. Los cabros. Chao, le diga a los gil. Hola, le diga a los... Los pibes y las pibas en su primera fiesta. Las pibas. Ay, boluda, qué bien me lo estoy pasando. Ella vestía, el ambiente, el alcohol, la música. Simplemente increíble. Los pibes. Chun 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 chun. Toparse. Está muy mal. Pero es divertido. Insultarías a tu amiga por dinero, las pibas. Nunca haría eso, no sería una verdadera amiga. Los pibes. Puta, sucia, guanquera, culo, roto, cabeza de pingo, forra, negra, olor a mandarina, pelotuda, cajetud, hija de puta, hija de remil, pu... PIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ¡Gracias!